Tengo fotos contigo, pero en la pared tengo un espacio No hemos salido ni un día y ya quiero celebrar aniversario Quiero que esta noche vengas de visita De fondo poner tu piel es favorita Quiero hacerlo contigo, yo no quiero tenerte despacio Yo sé que piensas en mi y el corazón se te mueve Si tu quieres ir a mil, yo estoy en 999